Senadora Kenia, ¿con qué objeto? Muchas gracias, presidente. Agradecer en todo lo que vale el esfuerzo del ingeniero Juan Manuel Espinosa, creador de la alerta sísmica porque para los capitalinos ha sido la oportunidad de vivir, ha sido la oportunidad de prever, ha sido la oportunidad incluso de entender que con la tecnología la ciudadanía y los gobiernos se pueden construir buenas políticas públicas. Felicitarlo, querido ingeniero Juan Manuel Espinosa, soy de la Ciudad de México, soy de la UNAM y hoy con su presencia esta capital y con la presencia de todos los ingenieros esta capital del país, sin lugar a dudas, tiene mucho que agradecerle. Gracias.